¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y en esta ocasión crearemos un simple shader para nuestros ítems de valor utilizando Shader Graph. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy simple y atractivo para tus videojuegos en Unity. En mi proyecto he creado una carpeta llamada Currency. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Mat para nuestros materiales o VJ para los objetos 3D, en este caso una moneda y una gema y Tex para las texturas. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Lo primero que haremos será arrastrar nuestra moneda y la gema a la escena. Ahora iremos a nuestro proyecto y crearemos un shader UnLitGraph. Lo llamaremos Currency también. Luego crearemos dos materiales. Al primero lo llamaremos CurrencyCoin y al segundo CurrencyGem. Asignamos el shader a ambos materiales yendo al material Inspector y seleccionando Shader Graph Currency. Le asignaremos el material CurrencyGem a la gema y CurrencyCoin a la moneda. Abrimos nuestro shader. Lo primero que haremos será asignar las texturas que tenemos dentro de nuestra carpeta Mat, por esa razón iremos al Blackboard y crearemos una textura 2D. La llamaremos MainTex. La arrastraremos al área de nodos. Luego crearemos un nodo SampleTexture2D y lo conectaremos con nuestra propiedad de textura. Para poder proyectar la textura simplemente debemos conectar el Output RGB con el color de nuestro 1LitMaster. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Entonces, lo que haremos ahora será asignar la textura Cointex al material CurrencyCoin y la textura GemTex al material CurrencyGem. Listo, ahora podemos ver la proyección de las texturas en nuestros objetos. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos a continuación será crear iluminación customizada para nuestro shader. Para ello, traemos nuestro primer nodo Custom Function. Por cierto, todo el conocimiento técnico que vemos en estos tutoriales puedes obtenerlo en nuestro curso de shaders con CG, HLSL y Shader Graph en Unity 2019. Links con descuento en la descripción. Para este nodo he creado un archivo HLSL llamado MainLight que básicamente toma la iluminación que tenemos en nuestra escena. Entonces, en Source, pasamos MainLight y lo abrimos. Como podemos ver, creamos una luz llamada Light y la hacemos igual a GetMainLight. Luego, el output de dirección de la iluminación lo hacemos igual a LightDirection. Esto nos va a permitir trabajar con la luz direccional que tenemos en nuestra escena. Volvemos a nuestro shader. Como nombre, utilizaremos MainLight también. Para que nuestro nodo compile, debemos agregar el output de dirección de iluminación y además hacer la precisión de este nodo igual a Half. ¡Listo! Nuestro nodo está compilando perfectamente. Ahora crearemos un nuevo nodo Custom Function para el especular. Para este nodo he creado un archivo HLSL llamado Specular que básicamente toma la dirección de la iluminación y la proyecta sobre un objeto 3D. Entonces, en Source pasamos Specular y lo abrimos. Como podemos ver, en el input Direction pasaremos la dirección de iluminación y luego lo utilizaremos como argumento en nuestra función LightingSpecular. Además, crearemos otras propiedades en relación a los inputs que tenemos configurados en la función Specular. Volvemos a nuestro shader y como nombre utilizaremos Specular también. Para que nuestro nodo compile, debemos agregar los inputs que se encuentran en la función Specular HLSL. Por lo tanto, agregamos Specular que es un vector de tres dimensiones, que es un vector de tres dimensiones y es un vector de tres dimensiones y es un vector de tres dimensiones. Como output, simplemente pasaremos un vector de tres dimensiones y haremos la precisión igual a Half. ¡Listo! Nuestro nodo está compilando perfectamente. Lo que haremos ahora será crear algunas propiedades para nuestro nodo. Por esa razón, iremos al Blackboard, crearemos un vector de una dimensión y lo llamaremos Specular. Será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. Luego, crearemos otro vector de una dimensión, lo llamaremos Smoothness y será un slider entre 0 y 1 con 0 por defecto. Luego, crearemos una propiedad de color y la llamaremos Color. Arrastramos las tres propiedades al área de nodos. Entonces, conectamos Specular con Specular, Smoothness con Smoothness y Color con Color. Como Direction, pasaremos la dirección de la iluminación. Para World Normal, traeremos el nodo Normal Vector y lo conectaremos. Para World View, pasaremos el nodo View Direction. Debemos asegurarnos que tanto Normal Vector como View Direction estén configurados en World Space. Ahora, simplemente sumamos el output de color de la textura con el Specular. Y lo conectamos al color del Unlit Master. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Para poder ver el especular, debemos asegurarnos que su color en los materiales sea igual a blanco. Como podemos notar, ahora tenemos un efecto especular sobre los objetos en la escena que sigue la dirección de la iluminación. Lo que haremos ahora será endurecerla un poco, para que el efecto de valor se sienta más acabado. Para ello, volvemos a nuestro shader y traemos un nodo Floor. Este nodo retorna un valor entero. Conectaremos el efecto especular con este nodo. Sin embargo, sumaremos 0.5 para aumentar el área de iluminación en el objeto. Para ello, conectamos un vector de una dimensión y le pasamos este valor. Ahora pasamos Floor como segundo valor en la suma. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver, ahora el efecto se siente mejor gráficamente. Debemos tomar en consideración que el efecto especular tiene directa relación con las normales de cada mesh. Por lo tanto, si modificamos la propiedad Normals en el Import Settings, notaremos que las áreas de iluminación también cambian. Para aumentar el efecto de valor agregaremos un nodo Fresnel y además, agregaremos reflexión utilizando el nodo Sample Cubemap. Volvemos a nuestro shader y traemos un nodo Fresnel Effect. Hacemos el Power igual a 3 y lo sumamos a la operación. Conectamos la suma con el color del Unlit Master. Si guardamos, Veremos que el efecto Fresnel se ha agregado perfectamente. Ahora traeremos un nodo Sample Cubemap. Como input este nodo nos pide una propiedad de tipo Cubemap. Por esa razón iremos al Blackboard y crearemos una textura de tipo Cubemap. La llamaremos Reflection. La arrastraremos al área de nodos y la conectaremos con el Sample Cubemap. Lo que debemos hacer ahora es simplemente agregar un Blending entre la operación anterior y nuestro Cubemap. Por esa razón, traemos el nodo Blend. Como primer input pasaremos el resultado de la suma y como segundo pasaremos el Cubemap. Conectamos con el color del Unlit Master. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Dentro de la carpeta Text he creado un Cubemap que corresponde a los reflejos de las nubes en la escena. Sin embargo, tú puedes utilizar el que más se ajuste a tu proyecto. Pasamos la textura Cubemap a la propiedad Reflection de cada material. Como podemos ver, las nubes son reflejadas en el material y además nuestro Currency se siente de valor. Nuestro efecto está listo. ¿Te gustaría ver el tutorial de un efecto o shader en particular? Déjalo en los comentarios. Un saludo cordial a nuestros Patreons. Ustedes chicos son lo máximo. Gracias por apoyarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.